Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Hola, bienvenidos. Ya saben dónde están. Televisión del Correo, Falando de Saúde, a contarles cosas que tienen que ver con vivir más y sobre todo mejor. Por favor, María Almodóvar, bienvenida, muy buenas. Hola, hoy te tengo un poco lejos. No, hoy me tienes en frente. Y vamos a hablar hoy de una cosa que a todos nos ha pasado. Hemos tragado mal. Eso, en condiciones normales, no es un problema. Pero ojo, porque si se repite, eso que se llama disfagia, es decir, tener problemas para tragar, pues puede llegar a ser un problema. De hecho, hay una unidad de disfagia en el Hospital H.M. La Rosaleda, donde colaboran dos personas que de esto entienden mucho, un otorrino y una logopeda. Luego nos explicarán que hace una logopeda y un otorrino y esto de la disfagia. Él nos ha acompañado ya otra vez. Esta es la segunda vez que viene. O sea, no sé... Bueno, y Pilar Rey lleva aquí, ni me acuerdo ya la primera vez que vino. Ya han pasado. Ha tenido una niña y todo, fíjense ustedes. Y la niña ya va al colegio. O sea que hay años que llevamos ya aquí, María. Madre mía. Y qué paciencia tienen nuestros espectadores para aguantarnos. Desde luego nos tienen que dar un premio, simplemente... A ellas, a ellos, los que nos ven y nos aguantan. Bueno, pero a nosotros yo creo que a alguno también, no por llevar tanto tiempo en antena. Bueno, vamos a hablar de lo que venimos a dar. No nos liamos. Doctor Javier Laja, bienvenido una vez más. Muy bien. Javier, ¿por qué surge la unidad de disfagia? ¿Es tan frecuente como para requerir una unidad específica? Pues es una patología muy frecuente que, desgraciadamente, se le presta poca atención. Cada vez la población es más mayor, cada vez hay más gente con problemas neurológicos, problemas tipo ictus, traumatismos cronencefálicos, accidentes, que acaban dejando como secuela una dificultad para tragar. Y hasta ahora veníamos haciendo un tratamiento de rehabilitación, un tratamiento de diagnóstico, pero nos faltaba conseguir centrarlo todo en un mismo sitio, contar con la colaboración de otros profesionales, como neurólogos, rehabilitadores, incluso traumatólogos, los radiólogos también nos echan una mano, y hacer una consulta específica donde pudiéramos juntarnos varios profesionales, ver al paciente a la vez y hacer una toma de decisiones con el paciente y la familia, porque esto es un problema que habitualmente no se soluciona en un día, hace falta una rehabilitación, hace falta muchos meses de trabajo, y cuanto más centrada esté toda la información y el equipo trabaje a una, mejor va a ser el resultado para ese paciente. Pilar, viendo un poco esta diapositiva que tenemos aquí, ¿cómo explicarías lo que es la disfagia que más o menos ya quedó explicado, pero desde tu punto de vista? Bueno, la disfagia es una dificultad para tragar, puede ser sólidos o líquidos, o incluso la propia saliva. Y las causas, bueno, hablaremos después de las causas, pero realmente dentro de la disfagia hay un grupo de músculos, tanto de la cara, como de la boca, como de la laringe, que participan. Entonces es cuando se ven afectados, cuando llevamos los problemas para tragar. ¿Y cómo se diagnostica? Pues se diagnostica conjuntamente con el otorrino, y cuando llega un paciente con disfagia por primera vez a la consulta de un logopeda, pues lo que hacemos es toda una evaluación de los músculos de la boca, vemos si mueve la lengua, si es capaz de cerrar los labios, la capacidad que tiene de fuerza en lengua, en labios, después se hace una auscultación, se le dice, bueno, va a tragar usted, trague agua o trague su propia saliva, y lo que hacemos es, con un fenendo, pues auscultamos para ver si realmente hay esos movimientos que debería de haber cuando la persona está tragando correctamente. Si vemos que hay una alteración, pues se deriva al servicio de otorrinos para hacer una exploración más completa, más amplia y mucho más objetiva. Y ahí entramos entonces en lo que son los métodos usados para diagnosticarlo. A día de hoy lo que podemos hacer y lo que queremos hacer es ver, ver la técnica con la que un paciente traga. Entonces, con una cama, con una óptica que se introduce a través de la nariz, nos ponemos en la garganta y le pedimos al paciente que trague. Primero que trague su saliva y luego que trague diversos preparados, diversos compuestos de diferentes texturas, cosas más sólidas, estilo miel, purés un poquito más claritos, como si fuera un néctar, un zumo de frutas. Los teñimos con un colorante de color azul habitualmente y les pedimos que coman mientras tenemos la cámara en la garganta. Con lo cual podemos ver exactamente qué movimiento realiza ese paciente y dónde falla ese movimiento. Si la comida se le queda trancada, si no es capaz de impulsarla para atrás, si le baja pero luego le vuelve a subir. Esa es la exploración más importante que hacemos. Ver objetivamente a través de una cámara esa devolución y intentar averiguar con diferentes texturas cómo podemos rehabilitar y cómo podemos nutrir a ese paciente, que al final es lo que nos importa, por lo menos que se nutra. Y luego intentar rehabilitar para que sea capaz de comer lo más normal que se pueda. Pilar, ¿qué tipo de disfagia hay? Pues puede haber una disfagia de tipo estructural debido a un tumor. Son disfagias más bien de origen oncológico. Y después disfagias a nivel neurológico, es decir, por un hitus, por un traumatismo cráneo encefálico, que en este caso se dañan todos los centros cerebrales que tienen que inervar estos músculos para que se muevan correctamente. Y esta inervación no es correcta. ¿Y la sintomatología es siempre la misma? ¿Que no pueden tragar bien? Siempre no pueden tragar bien. Ahora, para... Hay diferentes grados, claro. Hay diferentes grados. Es decir, hay personas... Bueno, nosotros nos movemos por escalas, ¿no? Escalas estandarizadas. Yo la que uso normalmente en la consulta es la FOIS. Y, por ejemplo, un tipo 1, pues no se podría tomar nada por vía oral. Es decir, el paciente no puede comer nada por boca y tenemos que optar por otra vía alternativa de alimentación, que en este caso puede ser una sonda por la nariz o por el estómago. Hay otros casos que sí, que podrían tomar, pues según qué, sólidos, pero adaptando la consistencia. Sí. Vale, pues un tipo pudding, un tipo néctar, para que las personas que nos estén escuchando, pues que sería pudding, pues sería un puré bien espesado, ¿no? No un puré líquido. Ya. Y el néctar, pues sería muy parecido a lo que es el miel, la textura de la miel. Entonces, en función de la dificultad que presente cada paciente, se adaptan las consistencias y los volúmenes. Si hay posibilidad de alimentación por vía oral. En estos casos, lo que nos interesa es que los platos, en caso de que coma por boca, sean platos muy nutritivos, ¿no? Está claro. Con un gran aporte de calorías. Doctor, ¿por qué tenemos problemas al atraar? Pues tenemos problemas porque eso que todos damos por hecho, que es algo automático, que es que yo meto algo en la boca, lo mando para atrás y ya baja solo por el sofá o el estómago, eso es una actividad muy compleja. Ahora, son un montón de nervios, son más de 30 músculos diferentes que tienen que activarse y contrarse todos a la vez en un orden en concreto para que la comida vaya impulsada hacia atrás. Cerremos la vía aérea, que la comida vaya hacia el esófago y no hacia la tráquea y vaya todo impulsado a una cierta velocidad hacia el esófago y hacia el estómago. Y eso está controlado por una serie de núcleos en el cerebro y a través de una serie de nervios. A día de hoy, la mayor parte de los problemas, como comentaba Pinar antes, son problemas neurológicos, infartos cerebrales, ictus, traumatismos, que ocasionan ciertos daños en estas zonas del cerebro y perdemos esa regulación. Esos músculos ya no van a una, ya no se contraen cuando tienen que contraerse y queremos mandar el bolo hacia atrás, queremos tragar, pero esa musculatura que antes iba automáticamente ahora ya no va. Y es cuando presentamos esos problemas. Javier, aparte de la complicación evidente de que no puedes comer y que te puedes morir de hambre, claro, pero hay otras complicaciones además. Hay una que a todos los médicos nos da más pánico, que es la aspiración. La aspiración. En una persona normal, parte de esa actividad muscular se trata de cerrar la laringe para que la comida se vaya al esofado y no a la tráquea. Si a una persona le falla este control muscular y presenta una disfagia, uno de los problemas y sobre todo el más importante es que la comida se vaya por donde no debe. Vaya a la vía aérea, caiga al pulmón y podamos tener una infección. Una infección pulmonar siempre es una cosa grave, pero aún encima si es por culpa de una aspiración de un cuerpo extraño con saliva, es una neumonía un poquito peor de lo normal. Esa es la preocupación como principal. Como decimos en la aldea, fuelle por la jorge a lo aire. Si hablamos de reeducación de la disfagia, Pilar, ¿en qué consiste? Porque esto se puede corregir en algunos casos, ¿no? Bueno, yo creo que después de especializarme en disfagia y tener un conocimiento bastante amplio del tema, yo creo que casi todos los casos se pueden rehabilitar y reeducar, incluso aquellos más graves. Lo importante es primero tener un buen diagnóstico, saber por donde tenemos que empezar y los ejercicios van orientados un poco a estimular toda la movilidad. Es decir, si el paciente no mueve la lengua, pues tendremos que recuperar toda esa movilidad de lengua. Si el paciente no es capaz de cerrar los labios y hay parte de la comida que se cae, pues tendremos que hacer ejercicios para que cierre bien los labios. Si es un paciente que tiene poquita fuerza en la lengua, pues tendremos que hacer ejercicios de fuerza. Si es un paciente que tiene pérdida de sensibilidad, pues si alguno de ustedes que están en casa echan un trozo de fruta en la boca, lo mastican porque lo sienten. Si yo no siento, no lo puedo masticar, no lo voy a tragar, con lo cual va a haber ahí un problema. Entonces va eso dirigido a recuperar la movilidad, recuperar el tono y recuperar la sensibilidad. Tanto a nivel oral, porque a nivel oral es muy visible, pero también a nivel faringio, a nivel de cierre de cuerdas vocales, un poco lo que acaba de explicar el doctor Laje. Y esto es lo más difícil, porque es lo que no vemos, pero sí que hay ejercicios y hay unos métodos muy buenos y unas técnicas muy buenas para que el paciente vuelva a tragar. Para evitar la aspiración, lo que acaba de comentar el doctor Laje, bueno, pues también tenemos unos recursos, ¿no? Muchas veces hay maniobras, cambios posturales, que lo que hacen es que facilitan que el bolo vaya hacia el esófago y no hacia que entre en lo que es la tráquea y que llegue al pulmón. Aparte de todo esto, bueno, pues nosotros como logopedas ponemos un pulso para estar siempre controlando las constantes vitales del paciente. Donde, bueno, si el nivel de saturación baja mucho, pues sabemos que ha podido aspirar, sobre todo cuando hay pérdida de sensibilidad, ¿vale? Si no hay pérdida de sensibilidad, pues va a toser, va a carraspear, va a mostrar otros síntomas. Entonces nos guiamos por eso y por unas técnicas muy concretas que evidentemente al no verlas, pues muchas veces cuando llegan a la consulta, pues es cuando las vamos explicando. Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero hacer una última pregunta al doctor Javier Laje. Javier, a ver, que esto nos pasa a todos o nos ha pasado alguna vez, ¿qué hay que hacer cuando se nos atraganta a alguien? Pues es algo muy frecuente y habitualmente la gente... Algarse en las paredes. La gente tiene cierta idea de lo que hay que hacer, pero bueno, a veces se confunden los mitos con las realidades. Lo que hay que hacer, para empezar, es mantener la calma. Porque le falte la respiración a unos cinco segundos no te va a pasar nada. Habitualmente el propio reflejo de tos que tiene una persona ayuda a sacar para afuera lo que quiera que se le haya colado. Se le ayuda a esa tos con una palma de la espalda. En caso de que la cosa vaya a mayores, pues es verdad que todos conocemos la maniobra de Heimlich. Se le agarra el paciente por detrás y se le da un abrazo impulsando la boca del estómago para aumentar esa presión intratorácica y ayudarle a esa afectividad de la tos. Pero lo más importante es mantener la calma, tranquilizar a la persona que está, en este caso, sufriendo este problema. Y no beber. Beber no suele ayudar. Beber no suele ayudar. Hay gente que dice, bebe un poco a ver si lo pasas. Mejor sacarlo tosiendo. El propio paciente lo puede sacar. Y en caso de que la cosa se complique, pues llamar a emergencias. Se nos acabó el tiempo, pero tengo todavía suficiente para agradecerle al doctor Javier Laje y a Pilar Rey que nos hayan acompañado una vez más. Un placer. Que se expliquen tan bien, que se les entiende todo. Y naturalmente, aparte de agradecérselo y despedirlos, muchas gracias por venir. Vamos, si me marcho y despediré a María, no vuelvo a entrar aquí, María. Muchísimas gracias. La verdad es que, hombre, que no vuelvas a entrar, no. Pero que hoy sí que me enfadarías. ¿Verdad que sí? Hoy sí. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y ustedes ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos, por aguantar nuestras tonterías. Y que todo lo que han oído aquí, recuérdenlo, seguramente en algún momento de su vida les puede resultar de utilidad a ustedes o a alguien que está muy cerca. Hasta la próxima semana, mi mejor deseo, como siempre, salud y suerte.